BMW es inmortal y auto arreglante, es decir, los kilómetros van ahora para atrás, se está quitando el kilómetro, lo mismo llegó a cero y se ha arreglado, ya ha dejado de marcar, vería por todos lados, ha dejado de marcar hasta que tenía que llevarla al taller a pasar a la revisión que eso lo tengo claro, que tengo que hacerlo, porque si yo tengo la pesa en la cabeza, pero ha dejado de existir eso ya auto arreglante e inmortal, al final le tengo que dar un beso yo aquí a la moto y todo bueno, está claro, es que ha bajado la temperatura y eso tiene que ser la centralita o el marcador de adelante que la temperatura no le sienta bien, bueno, que es inmortal, que se ha arreglado solo todos los problemas bueno, no, está restando kilómetros